Bueno y por su parte la Cancillería de Panamá inició el trámite para solicitar la extradición de dos de los hijos del ex presidente Ricardo Martinelli. Se trata de Ricardo Alberto Martinelli Linares y Luis Enrique Martinelli Linares, quienes están siendo imputados por el caso de las coimas pagadas por la constructora brasileña Odebrecht y quienes se presume están en los Estados Unidos. Los hijos del ex mandatario también son investigados por la presunta comisión del delito de blanqueo de capitales. El Ministerio de Relaciones Exteriores informó a la embajada de Panamá en Estados Unidos y ellos a su vez al Departamento de Estado estadounidense que tienen la obligación de notificar al Departamento de Justicia para que en caso de que los hijos de Martinelli efectivamente se encuentren en la nación norteamericana se inicie el proceso de extradición. Recordemos que en enero de 2017 la Fiscalía Anticorrupción imputó cargos por blanqueo de capitales a los hermanos Martinelli Linares y un mes más tarde solicitó a la Interpol su búsqueda y captura internacional.